¡Fuerte, fuerte aplauso para arriba! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte aplauso para estos chicos enamorados! Con mucho cariño para ustedes en esta hermosa tarde, un canto especial con el mariachi, joyas de Cristo. Miren más que hermosura, miren más que esplendor. Están sonriendo los novios, los ha cansado el Señor. Ella bañada de azares y el bien lleno de amor. Junto con sus familiares se ven felices los dos. Porque los seres que se aman son las que bendice Dios. ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! No hay fuerza que los separe cuando se ama en verdad. ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! No hay fuerza que los separe cuando se ama en verdad. Todo se siente bonito, reina la felicidad. ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! Dios quiera que su amorcito les dure una eternidad. Dios les guarde muchos años, siempre amándose los dos. Y que viva la alegría y que les bendiga Dios. ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! No hay fuerza que los separe cuando se ama en verdad. ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! ¡Ay, qué lindo es el amor, llenos de felicidad! No hay fuerza que los separe cuando se ama en verdad.